Nos regimos en lo que es el anuario escolar para lo que es el inicio del beneficio. Este año inició justamente con las clases, nivel inicial, nivel medio. Y bueno, básicamente, si bien sabemos que las clases terminan el 14 de este mes, de diciembre, nosotros decidimos extender el beneficio hasta el último día hábil del mes de diciembre, el último día hábil del año, ya es una decisión que la habíamos tomado en años anteriores, básicamente en el 2017, justamente para evitar cualquier tipo de malestar entre los usuarios, porque si bien las clases terminan el 14 y después tenemos una semana de compensatorio, muchas veces hay algunos chicos, más que nada en el sector terciario y universitarios, que tienen mesas especiales o algunos que hacen pasantías o empiezan las pasantías. Entonces, para evitar todo ese tipo de malestar o conflicto y darle la oportunidad al beneficiario de que realmente use el mismo, decidimos extender hasta el 28 de diciembre de este año. Los beneficiarios, si bien las inscripciones cerraron en agosto de este año, los beneficiarios ya lo vienen haciendo mes a mes, el retiro de la orden, que son en estas oficinas o en cualquiera de las 12 que tenemos en la provincia, lo hacen del primero al 15 de cada mes. Si bien lo pueden hacer en cualquier fecha, del primero al 15 de cada mes, son abonos para ese mes vigente. Si lo retiran después, pueden retirar ya para el mes siguiente. Entonces, en las oficinas lo retiran del primero al 15 de cada mes, o sea, en la primera quincena, y tienen una validez mensual. Así que bueno, la verdad que en diciembre, vamos a ser sinceros, hay una merma de la entrega de pasajes, por propio de que hay clases regular hasta mediados de diciembre, entonces, lógicamente, se entregan un poco menos de pasajes.